Eres mi momento favorito del día Bien, pues vi tu tiktok ayer en Gamestreet Que lo tenéis en la primera línea de la descripción Los que no lo visteis Y me parecisteis bastante, pero que bastante guapa, eh Y además tienes más de 130.000 seguidores No tío, harta, es que no No mola, me piqué mucho Yo pensaba que entre tú y yo pues había, yo que sé, un rollo, química Pero es que no, me fallaste Vamos a hacer una cosa Si te ligas a alguien en escuadrón Pues me voy a pensar de rayarme contigo Si me ligo a alguien en escuadrón delante tuya Tú me perdonas Te perdono de uno Reto, para el ruso, bastante fácil Bien, pues nos atacó con Cristina, eh Do you speak, Cristina? Cristina, tienes a un ruso guapo esperándote Mejor que para mí no hables, eh No, 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 Egea Tú me has dicho de ligarme a alguien, yo me voy a ligar a alguien Hola, hola, hola Hola, hola No, no, otra vez no, no me empecéis a reclutar Hombre, Julia Hola, hola Hola, ¿eres chica, Julia? Sí, sí Perfecto Bueno, bueno, eh, harta No te paso Perfecto, Julia, ¿dónde quieres ir? Si quieres vamos a... ¿Muyes mugrientos? No, porque tú seguro que no eres una chica mugrienta Donde tú quieras, vamos Que tú me digas Se ha pirado el otro pago Bueno, pues no pasa nada Porque así yo y Julia nos quedamos solitos Perfecto Bueno, que existo, eh Bueno, Egea, tú cállate, por favor Me parece fatal Julia, ven aquí, Julia, vamos al... Tú sígueme, tú No te despegues ¿De dónde eres, Julia? De aquí que no De Barcelona, ¿y tú? ¡Uy! Yo también soy de Barcelona Si me acabo de mudar aquí Pues a ver si nos vemos ¡Sí! ¡Sí! Bueno ¿Cómo va esta chavala? ¿Y cuántos años tienes? 16 ¡16 años! Yo tengo 17 Ah, bueno, bonita, mal Julia, tienes como un nombre muy... Muy... Julia, como muy exótico, ¿no? Como súper exclusivo, ¿no? No de cualquiera ¿Te gusta? No, 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 Egea El tuyo es como... Egea Egea El suyo, el suyo es como... Julia Julia Qué bonita es Julia Julia Pues muchas gracias, eh Yo me llamo Arta Me encanta ¿Y tienes novio, Julia? No, no, ¿y tú tienes novia? Bueno, que te lo diga Egea Sí, que tienes ¿Quién es mi novio? Soy yo ¡Hala! ¡Qué mentirosa! Julia no le gusta tanto a mí, eh ¡Hala! Que... Eso, eso... Eso todavía está en proceso No, es ahora Que es lo que se quedó A ver, yo a Egea la he visto Pero a Julia todavía no la he visto A ver, Julia ¿Cómo te gustan los chicos? Así te digo yo Si vas bien o... Rubios, un poco más altos que yo ¿Pelo rubio? Tengo pelo rubio Soy más alto que tú ¿Qué me da la personalidad del Arca? Seguro que sabes quién es Porque es que no... No, no, no Yo tengo pelo rubio Soy más alto Y tengo la personalidad de Arca De hecho, es que yo soy Arca Pues entonces perfecto Mira, yo a Egea la he visto Y tengo que decir Que es una chica bastante atractiva Pero a ti, Julia No lo he visto No te he visto todavía Bueno, como quieras Si vienes Y te invito No, que lanzadita vienes No, a jugar al Fortnite A ver qué... No viene lanzadita No viene lanzadita Viene con las intenciones claras Como me gusta Las intenciones siempre claras Julia ¿Tú me podrías pasar tu Instagram para que yo te vea? De hecho, no Mira Mejor pásame tu número ¿Seguro o se va a poner tu novia celoso? No, no, no Te aseguro yo que no O sea, no es mi novia Así que no puede decidir sobre mí Bueno, entonces Bueno, gánatelo No, gánarmelo no Yo te he visto bien Yo te he visto activa Bueno Si tu novia te da permiso Yo te la envío Ella no puede darme permiso Porque Rayvan No estamos saliendo, ¿sabes? Entonces Bueno, díselo aquí en medio Porque a mí me da igual Bueno La vida es dura Dámelo, por favor Dame, por favor, tu número ya Perfecto, chicos De momento esto está saliendo genial A ver, Julia Dime tu número Mi número es Vale, perfecto ¿Me puedes pasar una foto ahora tuya? Sí Ahora te la envío Vale Dale un minuto Lipo ¿Qué? Lo que dijimos antes tú y yo Como que se están cumpliendo, ¿no? Bueno, bueno Lo único que me falta es recibir la foto No, no, no Me falta recibir la foto y ya está O sea, lo tengo Me parece mucha suerte ¡Oles, oles! ¡Me acabé enviando la foto! ¡Perfecto! La foto de Julia ¡Tú haces unos raros! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Sí, señor! A ver, Arta He visto que eres A ver Por así decirlo Bueno Legando Pero, pero No estás con la persona ¿Sí? Me equivoco Entonces Ah, que estamos con la persona equivocada Ah, y que tengo que ligar contigo Pues mejor que con ella sí Pero bueno ¡Vale, vale! Tú Todo lo que ves Que yo sé que ligando Malo No soy principalmente Ya, la verdad Es que se te ha dado un poquillo bien Un poquito de suerte Propongo Propongo Una cosita Propongo cosita ¿Vale? Vamos a jugar Dos mapas ¿Sí? ¿Vale? Y yo Pues te voy a ir Proponiendo retos de amor Así picantillos Uy O sea Si tú Si tú ganas Un mapa Me promueves A mí un reto Picante Y si gano yo Te lo propongo yo Perfecto Sí ¡Vale, Gea! Te veo ahí fuerte Así que vamos a ponernos así ¡Aaah! Bueno, Gea Has tenido bastante suerte Me he caído Pero no puede ser nada Porque en esta ronda Aquí hay agua Aquí hay agua ¡Uy! Madre mía Pero es que es que Que pedazo Venga, te la has llevado No, no Pero que pedazo de escopeta Te acaban de dar a ti A mí me han dado Una mierda ¿Ya te estás quejando? Que a mí me han dado Una basura de escopeta Toma Buena basura Pero que Como mete ¡Hostias! Con esa escopeta Yo tengo miedo O sea ¡No! Hostias Que casi me caigo otra vez ¿Qué me pasa? El color de caerme Te doy la vuelta 27 por aquí ¡Aaah! No, 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 no Es que te tengo miedo Corre, harta Corre, corre, corre Ni de la policía Tienes que correr más rápido Es así para ¡Uf! ¡Ah! Harta ¡Vamos! Hola, Gea Estoy detrás tuya Por aquí Te edito por aquí Te hago así 21 en la cabeza Vale, no pasa nada, Gea Estoy yo ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Venga! No, por favor ¡Está inútil! Que eres más malo Pero es que cada día más Bueno, puede ser Lo único que sé Es que Mi mando ¡No funciona mi mando! Pues no pasa nada ¡Eres malo! No funciona el mando No funciona el mando Pues nada No pasa nada Jugamos en teclas de ratón Harta, por favor Haz algo ¡Harta, por favor! Harta, por favor Harta, por favor ¡Tú! ¡Tres uno! ¡Como que tres uno! Pues nada, Gea Haz lo que tú quieras conmigo Soy hombre libre Seguro Segurísimo Vale, a ver No he pensado Que me digas así Una frase de amor ¿Una frase de amor? Sí, de amor así como Romántico ¡Wey! ¡Frasas de amor! El amor no se busca El amor se encuentra Y yo te encuentro a ti Te quiero Perfecto ¡Qué bonito! Mis temores se marchan Cada vez que me abrazas Y me aseguras Que todo irá bien ¡Harta, cariñoso! Conocerte Fue algo bueno Fue El mejor día de mi vida El mío también El mío también ¡Ah! ¡Qué mono! Es un poeta ¡Es un poeta! Ejeita, Ejeita No digas que no Pero te ha gustado la frasesita, ¿eh? La verdad es que las frases Han estado bastante bien Bueno, pero mira Ahora puedes tener la oportunidad De conseguir otra frase O inclusive yo tengo la oportunidad De conseguir mi frase Si gano yo Mira, pues si te digo Digo sinceramente ¡Pero por qué eres tan buena! Cuidadito, cuidadito Asómate por la ventana Niñita, niñita ¡Ah! Mira que te he visto ¡Te he visto en el cielo! ¡Como un ángel volador! ¡Ejea, la asaltadora de autobuses! ¡Tío! ¡Wow! ¡Ajala, para! Sí, calidad ¡Hola, Ejea! ¡Wow! ¡No! ¡Tres, dos! Está bien, chicos Está bien Vamos a por ella ¡Wow! Si tú subes por las escaleras Que yo también lo sé ¡Venga, Ejea! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Wow! ¡Tío! Está bien, chicos 5-3 5-3 Vamos ganando A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Cagao, cagao Cagao, cagao 5-3 ¡Ejea! ¡No! ¡Ejea! 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 ¡Eres una pedazo de campera! ¡No! ¡Qué suerte, tío! ¡No! ¡5-4! ¡No! 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 ¡Ay, que me he visto las zapatillas por debajo, guapa! ¡Eso no me lo pasaba! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espiradores, la verdad! ¡Te la juraba! ¡Te veo bastante motivada para irte abajito! La remontada de la niña, la remontada de la niña, me voy a tener que poner en serio porque esto pone fea, a lo mejor. ¡Me he dado uno de vida, te esperas! ¡Guac, guac, guac! ¡Guac, guac, guac, guac! ¡Guac, guac, guac! ¡Vamoooos! ¡Sí, señor! Bueno, Gia, procede. Arta, escúchame. Eres mi momento favorito del día. Bueno, 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 bueno. Ha flipado, ¿eh? Te quiero no solo por cómo eres, sino por cómo soy yo cuando estoy contigo. ¡Hola, Gia! O sea, que tú estás mejor con... ¡Hola! Bueno, chicos, espero que os haya encantado. Os voy a dejar su TikTok por la descripción. Quiero que todo el mundo vaya a su TikTok para decirle... ¡Harta! ¡Estás muy guapo! Darle un pedazo de like, suscribiros a todo el mundo al canal, utilizar el código ARTA. Y yo, Gia, me voy de la partida porque me quedo flipando.